Hola, ¿qué tal mi gente? Les habla Mike Vive en directo desde Hypermoon Studio para invitarle este miércoles 16 de septiembre a Natural Radio para que escuchen la entrevista mía de mi tema Dime en la sección Al Natural Urbano con DJ E-Mail, Luis y Manuel, ya tú sabes, presentando lo nuevo Dime, no te lo puedes perder, sintonizanos a través de cdueradio.com, ¿ok? Se me cuida mi gente que seguimos, Hypermoon Studio, Mike Vive Que la chica llamando a Jampo ya no quedó